Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Arráncame el corazón Si es delito el adorarte Arráncame el corazón Si es delito el adorarte Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Música Como lo tienes de penas Si vieras mi corazón Como lo tienes de penas Partido en cuatro pedazos Ven y te compadecirás Partido en cuatro pedazos Ten y te compadecirás Arráncame el corazón Música Si es delito el adorarte Arráncame el corazón Música Si es delito el adorarte Música Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Música Que yo no soy el primero Música Que muere por ser tu amante Música